Muy frecuentemente una persona que usa drogas genera lesión cerebral y la gente que tiene una lesión cerebral fácilmente se trastorna mentalmente y empieza a oír voces, siente que lo persiguen, ve cosas, entonces se esquicotiza, o sea, se enloquece. La gente dice que es esquizofrenia, pero eso no es cierto. Es una psicosis orgánica. Afortunadamente la esquizofrenia es una enfermedad hereditaria y solamente uno de cada mil es esquizofrénico, o sea, son poquitos, pero los psicóticos orgánicos son los que andan en la calle ahorita, buscando en los botes de basura y esas cosas. Entonces, obviamente que las drogas generan lesiones cerebrales. Tradicionalmente era la marihuana, pero en ese momento lo que es letal es el uso del cristal, eso es veneno para el cerebro. Se deterioran muy rápido y son una carga para la sociedad. Y desgraciadamente por la falta de cuidado de los hijos, de alguna manera los puchadores los agarran desde muy pequeños, les regalan droga y después ya se las venden.